Y Chile ha planteado su partido de la semana que viene contra España como una reivindicación del apodo La Roja. Creen que les hemos usurpado su nombre de guerra y que somos una selección sin identidad. Han hecho toda una campaña en medios en los que han tirado incluso de los mineros de Atacama para defender el copyright de La Roja. Dicen que usemos otro nombre. Igual que Argentina es la albiceleste o Brasil la canariña, Chile reivindica el yo lo fui antes y pide que España deje de ser La Roja. Pero hace un par de años una selección carente de identidad se apropió de nuestro nombre. En este anuncio califican el partido que enfrentará las dos selecciones la semana que viene como un todo o nada. Exijamos que el ganador de este importante encuentro sea el exclusivo merecedor de utilizar el nombre La Roja. Un apodo rescatado por Luis Aragones en 2004 y rápidamente extendido por el mundo tras la victoria en Eurocopas y Mundial. Nosotros hemos sido más la furia siempre, más que La Roja. Porque bueno, La Roja nos ha dado buenos resultados. La Roja es nuestra, los chilenos que hagan lo que quieran, que pongan otra, la segunda Roja. Te da cuenta rojo, rojo, rojo. Y los chilenos en España, por historia, reivindican ser La Roja. La Roja de Chile. La Roja de la chilena es la verdadera. En esta peculiar campaña, Chile cuenta con la ayuda de 33 rostros conocidos, los mineros que quedaron atrapados en 2010. En España es difícil, ahora se importa la muerte. Porque la muerte la hemos vencido antes. Sin embargo, en España, de momento, solo un famoso ha dado razones para seguir siendo La Roja. ¿Qué hace cualquier español con su cena después de un viernes noche cualquiera? La Roja. Pues curiosamente, en el partido del Mundial del miércoles que viene, nadie será La Roja. España ha elegido su equipación negra y Chile como visitante tendrá que hacerlo de blanco.